Hablarles de Casa de Empeño La Cueva, porque Casa de Empeño La Cueva le valora su oro al precio real. Ahora que está bueno el oro, tráiganos su oro. Estamos en San Sebastián, estamos en Heredia, estamos en San José, en las oficinas que todos ustedes conocen. Casa de Empeño La Cueva desde 1970. Los especialistas del empeño, vayan porque regularmente están con promociones y los precios espectaculares también en nuestra tienda de San José, donde no solo compra oro, sino también herramientas, electrodomésticos y mucho más, Casa de Empeño La Cueva. Desde 1970, los especialistas del empeño.